Hey, hola canal, mi nombre es SkyAngel y hoy vengo con otro video mas de A-ROM Total War Hoy estaré utilizando el ejército de Macedonia Se me olvidó que el ejército está usando mi oponente, pero... Alá Ok, ahí llego Eh, creo que es Zizia, Zizia, si no me equivoco Eh Creo que nunca he usado ese ejército Eh, si no me equivoco Tiene... Ay Los arqueros son muy buenísimos, si no me equivoco Pero yo no soy fanático de... Ay De mouse No soy fanático de los arqueros, o... Ok Creo que estamos listos Voy a atacar lo mas rápido posible para poder derrotarlos Por eso ni traje arqueros, porque en realidad no va a tener la pena Solo que trabajan cualquiera Solo que trabajan cualquiera ¿Qué es esto? Cargare aliviar Aaaaaah Gracias. 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 Muchísimas gracias porبي stays japones. Te ar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si les haya gustado el video, recuerda darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima!